Gracias compañero presidente, integrantes de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados. Toda persona tiene derecho a libre acceso a la información plural y oportuna, así lo consigna el artículo sexto de nuestra constitución política. Este derecho recientemente conquistado y largamente anhelado responde a una legítima demanda de la sociedad mexicana que exigía garantizar un ejercicio de gobierno transparente, sujeto a la supervisión de la sociedad, abierto a la rendición de cuentas, en el que los asuntos públicos fueran del dominio público. Existe una grave disociación entre el decir y el hacer del titular del Ejecutivo. Por una parte, exige de la ciudadanía una fe ciega en las instituciones y sus funcionarios, como si de un dogma se tratase. Al mismo tiempo, promete un gobierno abierto a la transparencia y a la rendición de cuentas, para finalmente apostar por la opacidad. Al ocultar información esencial para la evaluación de proyectos y programas contenidos en el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis. El conjunto de las reservas al presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio dos mil dieciséis que presento en esta oportunidad, relativa a los artículos siete y doce, tienen por objeto entender si los proyectos y programas propuestos han tenido el impacto previsto o no, cuán grande es ese impacto y quién se ha beneficiado o no a partir de estos proyectos. Además de proporcionar evidencia firme que puede utilizarse para sopesar y justificar prioridades de políticas, para utilizarse como una herramienta de medición de resultados. A medida que la evaluación avanza, a la par que el ejercicio del presupuesto puede utilizarse para testear características de los programas, para modificar su diseño y mejorar la efectividad en el tiempo, contribuyendo a construir y sostener capacidades nacionales para la formulación de políticas basadas en evidencia. La reserva al artículo siete contiene la previsión de que en la difusión de las obras que se llevan a cabo con recursos federales, se enuncie que con estas no se puede hacer uso político. Asimismo, prevé la obligación de las entidades federativas de hacer del conocimiento de sus municipios los recursos aprobados, esto a fin de que los ayuntamientos provean lo necesario para su ejecución. Por otra parte, se modifica el octavo párrafo del artículo doce, a fin de que el Consejo del Fondo Metropolitano se instale a más tardar el último día hábil del mes de enero. Esto para hacer más eficientes los tiempos y que los municipios que propongan recursos a ejercer con dicho fondo cuenten precisamente con mayor cantidad de tiempo. recordemos que en el país existen cincuenta y nueve zonas metropolitanas donde vive el cincuenta y siete por ciento de la población, misma que tiene enormes necesidades en rubros como seguridad, movilidad urbana, multiculturalidad y que el propio presupuesto limita el ejercicio de los recursos al treinta y uno de diciembre, por lo que otorgar noventa días para la instalación del Consejo de Desarrollo Metropolitano es excesivo y va en contra de los principios de eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos. Es de vital importancia para estas zonas metropolitanas la labor que realiza el Consejo del Fondo Metropolitano como intermediario entre los tres órdenes de gobierno, a fin de contrarrestar las limitaciones en la concurrencia y coordinación que existe entre los gobiernos implicados y las instituciones a cargo de la planeación y gestión en las zonas conurbadas. Compañeras y compañeros diputados, su voto a favor de estas reservas proporcionará a los beneficiarios, a las entidades ejecutoras del gasto, a las entidades de control y fiscalización, las herramientas que permitan una evaluación objetiva de las políticas públicas contenidas en el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis. Asimismo, de conformidad con el artículo ciento ocho, numeral dos del reglamento de la Cámara de Diputados, solicito a esta mesa directiva se voten por separado cada uno de los artículos de los cuales he presentado reserva. Es cuanto. Gracias, diputada Catalán.